Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Ana Bárbara Mungaray, presidenta del Colegio de Economistas de Tijuana. Ana Bárbara, bienvenida, muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias por invitarme. Al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ven los economistas de Tijuana el 2014? En términos generales, ¿qué me dirías? ¿Cómo lo vamos a cerrar? ¿Cuál sería el balance? Ok, bueno, pues el 2014 consideramos que fue un año complejo, complicado. Inició, digamos, en situaciones un poco adversas, porque una desaceleración económica de 2013 y los indicadores con los que se cuentan muestran que los dos primeros trimestres del año fueron complicados. ¿Complicados en qué sentido? Pues el PIB no creció, el Producto Interno Bruto. Hubo un incremento en la inflación, un poco vinculado al incremento del IVA. Y bueno, finalmente, a partir ya del tercer trimestre, se empieza a ver así como un poquito de la luz, una recuperación de la economía, empieza a crecer un poquito el Producto Interno Bruto, de acuerdo a lo que es el ITAE, que es una medida de tendencia, ¿no? Que compara este trimestre de este año con el anterior. Entonces, un poquito analizando, vemos que ha habido como efectos diferenciados de toda la situación económica sobre los sectores, ¿no? Hay sectores que han crecido, que son los que dirigen nuestra economía, que es el de la manufactura y el sector servicios, que están vinculados con lo externo, ¿no? Los mercados externos. Y definitivamente, pues, lo que se relaciona con el mercado interno, que sería el sector de la construcción y el sector del comercio, pues sí se ve un comportamiento no tan favorable, ¿no? El sector de la construcción disminuyó considerablemente y el comercio, pues, ha estado, pues, un poco a partir de septiembre se ha visto disminuido la actividad económica en ese sector. Muy presionado, ¿no? Muy presionado, sí. Esto que dices, Ana Bárbara, creo que es bien importante porque no hay una sola canasta. Yo creo que eso es bien importante. Como tú dices, hay que verlo por sector porque las afectaciones han sido distintas. Sí, es. Y en algún momento nos decían, es que, por ejemplo, el sector de manufactura, desde la perspectiva económica, ¿le ha ido bien con las reformas? Sí, sí, sí. Entonces... Ha crecido, a las exportaciones han crecido, la inversión extranjera ha crecido y es uno de los sectores a los que se les está apostando también en el Estado, ¿no? Y definitivamente ahí sí se ve actividad económica importante. Por otro lado, también los datos indican que el número de empleados formales creció, ¿no? Y ese es un tema también de mucho debate porque luego dicen, no, pero este... Pues el empleo crece, pero nos sentimos iguales, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el empleo creció más de 60 mil empleos y eso es algo que es muy interesante como economista observar, ¿no? Claro. Porque habla de un dinamismo de la economía y justamente que se vincula a estos sectores, ¿no? Por ahí hay retos importantes en torno al tema de los salarios, pero pues la economía de Baja California es muy particular, ¿no? Entonces, en materia de empleos, el reto no es tanto la cantidad de empleos que se generan, sino subir los salarios, para decirlo coloquialmente, que sean mejores salarios. Así es, en términos coloquiales hay un reto importante para incrementar o mejorar la estructura salarial, ¿no? Y ahí, pues es un tema que no es de corto plazo, diría yo, es un tema que tiene que ver con hacernos nuestros empleos, nuestra fuerza de trabajo, pues más competitiva, ¿no? También que implica políticas que no están vinculadas necesariamente con la macro, ¿no?, con la economía, que es los indicadores que estamos revisando ahora, ¿no? Ahora, cuando se habla de las reformas estructurales, las reformas económicas en nuestro país, hay quienes dicen, es que no podemos hablar de crisis cuando aterrizamos el análisis de estos elementos en Tijuana y en Baja California. ¿Estarías de acuerdo o cómo ves el término crisis? Sí, estaría de acuerdo. Mira, el término crisis está relacionado así como formalmente con una disminución de la actividad económica general por más de dos periodos de economía, ¿no? En este caso, pues en los trimestres económicos. Para Baja California no hemos tenido esa actividad porque se genera empleo, crecen las exportaciones. Tenemos como estos dos sentidos, ¿no? Que sí hay una presión negativa fuerte en sectores como el de la construcción, ¿no? Que ahí se han perdido muchos empleos y definitivamente, pues esos empleos están vinculados con el nivel de ingreso más bajo de la población, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que tendría que haber una medida compensatoria para, pues, la gente que tiene los menores de ingresos. Vaya, que los tres niveles de gobierno hicieran lo propio para fomentar el desarrollo de infraestructura y se recuperará el sector. Ahora, el tema del año, por lo menos en esta frontera, ha sido el de la homologación del IVA. Entonces, la pregunta es, desde la perspectiva de los economistas, pues ya nos dabas un adelanto. Obviamente ha afectado, pero ha afectado a sectores en particular, como el comercio. Pero, en una visión más amplia, ¿cuáles fueron las afectaciones para los bajacalifornianos con la homologación del IVA en la frontera? Hubo un incremento en la inflación en el corto plazo, en lo que fuera la primera mitad del año y eso se siente en el bolsillo definitivamente de todos los bajacalifornianos. Afortunadamente, la economía como que tuvo un acomodo, un recomodo que la inflación tiende a recuperarse o ir hacia la baja y eso también se va a ver de alguna manera reflejado en nuestra posibilidad de consumir. Estar en este mercado que es fronterizo, pues nos pone retos importantes porque los comerciantes locales pierden también sus clientes. En el momento en que los que se pueden mover hacia California, pues van a comprar allá. Entonces, eso también afectó en el corto plazo. Ana Bárbara, hay otro tema para cerrar porque se nos acaba el tiempo. He visto una coincidencia particular. A los que les ha ido bien este año y a los que les ha ido mal, se comportan optimistas. Creen que el 2015 va a ser mucho mejor y que las condiciones están dadas. ¿Tú cómo la ves con esto? Mucho mejor, es así como muy aventurado para mí decir, pero sí creo que podría ser mejor en el sentido que la economía de California efectivamente va a mejorar, se nota la recuperación y eso nos jala a nosotros. Así como nos jala negativamente, nos jala positivamente. Hay más actividad económica y viene también a que estamos posicionados en un lugar que estructuralmente es de ventaja, por lo tanto también la actividad económica de Baja California va a mejorar. En ese sentido, en el otro sentido, también hay un aprendizaje, podemos decir, esperamos, un aprendizaje de parte del gobierno estatal en torno a la procuración de fondos, etcétera, y que esperamos que haya una recuperación en la obra, en los proyectos de obra pública, que podría venir también a recuperar el sector de la construcción. Eso es una de las grandes áreas de oportunidad que tiene en este momento el gobierno, el Estado. Oye, Ana Bárbara, pues muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y se nos quedan muchos temas sobre el tintero, pero espero que podamos contar con tu presencia muy pronto para seguir platicando. Gracias. Es Ana Bárbara Mungray, presidenta del Colegio de Economistas aquí en Tijuana.